Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Un gusto poder volver a saludarlos. Si eres nueva o nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y para que no te pierdas esta aparatosa caída que sufrí durante esta decoración que realizamos para un evento de graduación que nuestros clientes nos han requerido el día de hoy. Y pues bueno amigos, en esta ocasión nos tocó traer el servicio de mesa de postres. Todo relacionado al evento de graduación y con este evento prácticamente cerramos nuestra temporada de graduaciones de este mes de julio. Gracias a Dios hemos podido cumplir con todos los servicios, con todos los retos que se nos han presentado porque no ha sido nada fácil, amigos, poder estar a la altura de los requerimientos de nuestros clientes. Ha sido muy complicado, hay algunas cosas que todavía se nos dificultan en cuestión de decoración, pero la verdad es que no nos vamos por vencidos. Tratamos de poner en práctica muchísimas cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo y gracias a Dios es lo que nos ha permitido ofrecer excelentes servicios a nuestros clientes. Y como ustedes pueden notar, ahorita estoy terminando de realizar el montaje de estos postres, de toda la decoración para esa mesa de postrecitos. La verdad es que es algo que disfruto muchísimo, de verdad, muchísimo poder hacer. Se ha convertido realmente en una de mis pasiones este tipo de servicios, entregar este tipo de servicios a nuestros clientes. Me gusta muchísimo y creo que cuando disfrutas hacer tu trabajo, cuando te gusta, cuando le pones empeño, creo que todas las cosas salen muy bien. Y bueno, ahorita estoy utilizando mis bases doradas. Ya hace algún tiempecito les mostré un video de dónde las adquirí, cuánto nos costaron. Y pues bueno, es un poquito complicado poder armar todo. No es igual que las bases de madera. Estas obviamente son mucho más frágiles y por tanto hay que cuidarlas mucho más. Pero pues la verdad ya montadas, como se ve aquí en la imagen, lucen muy, muy bonitas. A mí en lo personal me encantan. Y trato de cuidarlas a lo más, más que se puede. Siempre trato de conservarlas en la cajita donde las compré. Tengo que limpiarlas y ya posteriormente guardarlas para el siguiente evento. Y pues bueno, amigos, vean qué galletitas tan, tan bonitas. Todo obviamente personalizado conforme al evento de graduación. Y pues bueno, amigos, ahorita ya estoy terminando. También para este servicio nos han requerido el servicio de carpa elegante. La respectiva decoración de la carpa también. El mobiliario de mesa y silla. El evento ha sido un tanto pequeño. Fue solamente para 30 personas. Y en relación a la cantidad de personas que acudieran a este evento. Fue a la cantidad que también realizamos en postres. Los clientes nos dieron oportunidad de elegir los tonos que utilizaríamos en este evento. Y estos tonos en específico, dorado, por ejemplo en globos utilicé azul naval. Y juntamente con ello utilizamos las tonalidades en los postres. Se me hacen tonos muy, muy elegantes. Y creo que van súper de acorde al evento de graduación. Posteriormente les voy a mostrar otro evento que no les he subido el video. Pero todavía tengo pendiente de subirles todo lo que hicimos en relación a este evento. Fue el primer evento de graduación. Pero no se los he podido subir. Yo creo que ya en un próximo video les voy a dar como reseña de todo lo que hicimos. Justamente fueron los unos tonos que utilizamos para este evento que fue más grande. Aquí como les digo fue solamente para 30 personas. Nuestros clientes han quedado muy contentos, muy satisfechos con el servicio. Y a nosotros también nos gustó bastante cómo quedó todo. Creo que todo se ve muy, muy elegante. Y cuéntenos amigos a ustedes cómo les fue en esta temporada. Qué fue lo que llevaron a sus distintos eventos. Qué tonalidades utilizaron. Nos encantaría saber cómo les fue. Vean, esta fue la mesa imperial que utilizamos. Colocamos también la respectiva losa y cristalería. Y la colocamos conforme al menú que se va a ofrecer a todos los comensales de este evento. Vean qué bonita carpa. Ahorita está haciendo un poco de viento. Esperemos que no llueva porque los clientes nos pidieron la carpa descubierta justamente para que luciera el jardín. Por último les muestro las letras gigantes con el nombre del graduado de este evento. Amigos, si les gustó el video no olviden regalarnos un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.